El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis González Pérez, afirmó que la resolución de un juez de liberar a cuatro militares consignados por el caso Tlatlaya no es definitivo. Confía en que la PGR apele tal decisión. Estudiantes del Instituto Politécnico Nacional crearon un dron que podría usarse para combatir delitos. Lo novedoso es que puede volar hasta 30 minutos sin descender, alcanzar una altura de 200 metros y una radio de operaciones de 3 kilómetros. La presidenta de la Comisión de Comunicaciones, Ivonne Ortega, presentó una iniciativa que busca crear un sistema de evaluación e información de la Cámara de Diputados. Se busca que dicha comisión sea independiente de los órganos de gobierno del Poder Legislativo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en Vértigo de la Tarde.